Cuatro viejóvenes buscando los secretos más oscuros de la isla de Tenerife. Tenerife Desconocida. Sí, no se le pita tampoco más a nada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Tenerife Desconocida. Hoy me encuentro rodeado de frikis. Muy buenas a todas. ¿Lo dices por mí? Bueno. Sí. No, no. Sobre todo por este. ¿Qué pasa? Pues bueno, hoy nos encontramos cerca de nuestras casas. Estamos en Santa Cruz de Tenerife y vamos a visitar un búnker. Un búnker porque nos gustan los búnkers y nos gusta aquí la guerra. No nos podemos perder los búnkeres. El que hay pues los vemos. ¿Y dónde vamos a ir? ¿A qué búnker vamos a ir? Pues un búnker que está en la montaña de la altura aquí en el bordito de Santa Cruz. La montaña de la altura que es la también conocida como la montaña de Paso Alto. ¿Y Jimmy qué? ¿Vamos a caminar un poquito o qué? Eso dicen. Yo creo que no va a ser tanto porque están ahí ya. Va a ser tanto. Este chicho haciéndome caminar. No, tienes que haber estado en el episodio anterior. Ahí sí que tela, ¿eh? Tela. Mira, cuando vayan a hacer las caminatas, por favor, lleven suficiente agua. Sí, señor. ¿Vale? Porque nosotros casi morimos. Agua de sobra, lleven agua de sobra. ¿Traje agua? Traje agua. Hombre, por supuesto, yo... No. No trajo nada, nada. Pero bueno, esto está aquí al lado. Sabía que se me olvidaba algo. Yo por no traer... Venga, vamos a empezar. Vamos, venga. Venga, vámonos. Oye, que si este vídeo tiene suficientes likes, es más, si este vídeo llega a los 100 likes, 100 likes, vamos a hacer todo lo posible, todo lo posible, para intentar visitar la base de submarinos que hay aquí debajo de esta montaña. Que muchos dicen que es un mito y no es de verdad. Es de verdad. Pero hay que hacer una serie de trámites y tal, porque es un rollo que pertenece a Puerto del Tenerife, pero lo vamos a intentar. Así que dale a me gusta. Dale a me gusta. 100 likes tenemos que llegar para conseguir eso. Venga. Música A ver, ¿qué es este sitio, tío? ¿Qué son todas estas antenas y todas las movidas estas? Pues esto forma parte de los puertos de Tenerife para controlar todo el tráfico marítimo. Tiene aquí radares, antenas. Bueno, y también por aquí detrás hay antenas de telefonía. Hay todo tipo de cosas aquí, de comunicaciones. Bueno, hemos encontrado la entrada. Hay como una red metálica, pero está abierta. Y en principio se puede entrar, pero la entrada es muy estrecha, da un poquito de miedo. Estos frikis ahí detrás, que no se callen. Nos ponemos a entrar y nada. Esto me recuerda al episodio este del super túnel, del super búnker, de la séptima batería de costa. Que si no lo han visto, pueden mirarlo aquí. Y nada, la verdad es que acojonas, acojonas. Porque la entrada es súper estrella y está súper oscuro. Así que venga, vamos a proceder a entrar. Venga, vamos. Vamos a bajarlo. Bien. Hola. Hola. Este es como el de los modicos que tienen para las medralladoras. Sí, aquí pondrías lo que es la medralladora, la supertería de aquí. Tiene una buena pista de toda la medida de esta cruz. No, se te escapa un rebelde. No se te escapa nada, esta es una de ellas y no sé por qué tiene. Este es un sitio más grande de lo que es. Desde aquí se ve el punto de esta onda. ¿Se te pide? ¿Tú eres un polvorín? No. No. Estoy conmigo. No. Ya no. Estoy de gente que viene aquí a pasar las noches. Preceto saber si alguien ha vivido aquí también, en los visitantes. Y cuando. Vamos por aquí ¿Pero esto si? ¿Para arriba? Para arriba de unas escaleras que subo, pero están de ruido Si, hasta... Es que... ¿Por esta? ¿Por esta? ¿Por esta? ¿Por este, vamos? Un cortito, ¿no? Si, un cortito Esto te lo mantenía, loco Mira, esto, tío Tu merma blanca, loco Pero... ¿Sabes? O sea, aquí no cabe, loco También hay un montón de mierda en el suelo, ¿eh? Sí, yo creo que sobre todo por eso Sí Ahora bajamos por las otras escaleras Ahí tiene lo que pone la pared Telémetro 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 Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Tiene que haber más, no puede ser tan pequeño Pues la montaña de la altura ¿Qué más quieres? Telémetro Siempre ha sido un lugar estratégico para la defensa de Santa Cruz de Tenerife Ya desde el siglo XVIII, cuando vinieron los ingleses a invadir la isla En esta zona, aquí dentro no, pero por la zona de arriba había una batería de... Se construyó una batería de costas porque intentaron los ingleses desembarcar por otros lugares alrededor de Santa Cruz de Tenerife Para intentar conquistar las cosas que no pudieron hacer Entonces, claro, a lo largo de la historia siempre ha habido... Este sitio ha sido un lugar estratégico para la defensa de las costas de Santa Cruz Y ya vemos que hay cantidad de lugares, de búnkeres a lo largo desde San Andrés A lo largo de toda la costa de Tenerife O sea, es un rollo alucinante Y esto que se construyó, si no me equivoco, a partir de la Segunda Guerra Mundial Este, este búnker El búnker de la altura o de paso alto Los tinerfeños son más implacables que se lo pregunten a Nelson Efectivamente, y se dice que desde esta montaña estaba el cañón tigre que disparó a Nelson Pobre hombre Dicen que ese... porque todo es como especulaciones, ¿no? Que ese cañón fue el que dio a su barco y se quedó sin brazo, ¿no? Bien, se dice que fue desde esta montaña, desde un lugar estratégico que todavía está un poco más arriba Pero bueno, este búnker también está asociado a rollos de... de esto, de fantasmas, de espiritismo y tal Hemos visto que hay una hoguera en una de las habitaciones Posiblemente para hacer algún tipo de ritual o algo así Vamos a hacer un experimento Si les parece bien Muy divertido, vamos a dejar una cámara grabando ahí Y volvemos mañana Y volvemos mañana, vamos Volvemos dentro de un ratito Y... y vemos a ver si la cámara en audio capta algo Bueno, pues ya hemos puesto la cámara Vamos a dejar la luz que tenemos ahora iluminando en la sala Y nada, vamos a ver qué es lo que sucede, si captamos algo o no Esto a lo mejor... no me aseguro que no captemos nada, ¿no? Pues ya vamos hacia acá Y vamos, ya estamos aquí Jaios Encontramos un sitio detrás del polvorín como que estaba todo derruido, unas escaleras que estaban todas derruidas y posiblemente son los que den acceso a otras baterías de ametralladoras que estén en el otro lado de la montaña porque es que sé que hay varios. Estamos al lado de lo que es la Cruz de Santiago, la cruz que se ilumina a las noches y que se ve en toda Santa Cruz de Tenerife y nos hemos dado cuenta que en este lugar estamos justo encima de otra batería de ametralladoras. Así que chicos, si les parece, vamos a proceder a verlo. A ver si se puede entrar o... Bueno, se puede. O sea, si quieres puede entrar. Si quieres entrar, bueno, pero si te empeñas, entras. Pero yo por aquí no creo. ¿Estás gordo, chicho? Mira, mira, mira. La cuestión es, ¿dónde está la entrada de esto? Estaba todo el día diciendo baterías de ametralladoras. No, son nidos, nidos. Esa ropa a incinerar. Aquí, muchachos. Ahí, ya está. Mucho más fácil. Ya. Vale, cogen la cámara. Bueno, pues entran los delgaditos del grupo. Aquí los señores que están fuera, la obesidad. Vienen ustedes. Vamos, señor. Vamos primero, aquí de vos, solo hay dos, un nido. ¿Te quedó? Dame un poco. ¿Eh? Dame un poco. Bueno, aquí, lo que habíamos dicho, hay un nido de ametralladoras. Por ahí tienen que estarlo. Sin duda, dame un pequeño este. Sí. Pero por ahí sigue el pasillo. ¿Sigue el pasillo? Sí, sí. Vale. Vale, vamos. Aquí sigue el pasillo. Aquí hay otra puerta. Oh, fail. Está bloqueada la entrada. Oh, qué putada. Coño, parecía que seguía. Sí. Pero está bloqueado. Seguramente la entrada estaba por arriba donde pusieron la cruz. Posiblemente. Pues nada. Qué rápido se acabó la... Qué decepción. Sí. Pues nada. Pues nada. Pues nada. Bueno, pues hasta aquí la superaventura de hoy. ¿Qué te ha parecido, Jimmy? Sinceramente. Flojita. Flojita. Pero como le voy a poner una música épica, va a sonar... ¡No, no, no! ¡No, no! Flojita. Nos va a quitar este vídeo. Nos va a quitar. Total. Totalmente porque estamos muy locos. Yo la verdad pensé que hasta era más pequeño. Sinceramente. Hombre, nosotros grabamos por lo menos el otro cachito. Claro. Que por lo menos era algo. Estamos sudorosos y cansados que es como tienen que terminar un episodio de Tenerife Desconocida. Cansados. Cansados. Sudorosos. Sí, cansados. Oye, ¿y a ti qué? Corto pero intenso. Sí, señor. Bueno, y sin intenso tampoco. Y sin intenso tampoco. Bueno, pues ¿y la próxima semana dónde vamos a ir, Albert? Dímelo tú. Pues la próxima semana vamos a ir a Lomo... Mírame. Mírame. Pues la próxima semana vamos a ir a Lomo Morín. Que es una zona que está en Los Hilos, en el norte de Tenerife. Y si no tengo bien entendido, creo que hay un riachulo. Bueno, da igual, da igual. Ya lo veis la próxima semana. ¿A ti te veremos? No lo sé, no lo sé. No creo. Porque mi vida de padre ya es dura. Sí, 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 es dura. Tengan hijos. Guime, ¿a ti te veremos? O estarás lesionado. Yo no estoy cojo ya. Ah, bien. Bien. Pues nada, no se olviden de suscribirse a nuestras redes sociales, a darle a like, a comentar. Si no, no pueden ver más vídeos, ¿vale? Venga. Déjalo ya. Déjalo ya. Déjalo ya. Venga. Adiós, pringados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo fue? ¿Eh? ¿Bien? Vamos allá. Hola, ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Algo, bro? Hola. Hola.